Música Empecemos presentando a un personaje, Paul Thompson. Es un historiador y sociólogo británico conocido por dedicarse a la historia oral. Él dijo, la historia oral es la más nueva y la más antigua forma de hacer historia. Con esto quería plantear que si bien siempre ha existido, recientemente se le ha comenzado a prestar mayor atención en la historiografía. Tradicionalmente, la historia ha utilizado fuentes escritas para reconstruir el pasado. Pero, ¿qué ocurre con aquellas sociedades que no conocían la escritura? ¿No venían historia? Así, en la Escuela Francesa de los Anales se comenzó a utilizar el método de la historia oral para comprender otras formas de conocer, abriendo una serie de mundos del pasado, lo que las personas sentían, imaginaban, experimentaban. Asimismo, esto fue evolucionando en función del contraste entre la historia oficial y local. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si utilizamos solo fuentes oficiales, es decir, documentos administrativos de archivos históricos institucionales, por ejemplo, para estudiar un terremoto antiguo en un pueblo alejado, se plantea la interrogante de si efectivamente podremos reconstruir la historia del terremoto para ese pueblo? ¿O solo estaríamos reconstruyendo una parte de ella? En este video nos adentraremos en el mundo de la memoria e historia local y las formas metodológicas con que cuenta la historia como disciplina para abordarlas. La idea es que tras ver este video, tengas las herramientas suficientes para investigar temas de tu entorno cercano, reconstruyendo historias que tal vez nunca antes habías mirado. Como puedes estar intuyendo, la historia oral es una historia de los sin voz. Generalmente la historia oral se aboca a aquellos actores históricos de la historia reciente o pasada que no detentan el poder. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a la oralidad? Las entrevistas son el método más utilizado. Una entrevista es una conversación artificial, donde el investigador está buscando una información en particular. Para realizar una buena entrevista, son necesarios algunos requisitos. Adecuada elección de los informantes. Personas que tengan el conocimiento que andas buscando. Definición clara de problemáticas e hipótesis de investigación, sin dejar de lado temas emergentes, que siempre salen en el terreno, que pueden abrir nuevas problemáticas e hipótesis. Registro de lo dicho, pero también de lo omitido. Un buen entrevistador presta atención a los detalles. Observa movimientos, relaciones, lo que se evade y lo que no. Para esto, en primer lugar, se recomienda grabar la conversación siempre con consentimiento del entrevistado. De no ser así, puedes registrar en una libreta de campo. Y siempre es bueno que una vez finalizada la entrevista, registres todo aquello que pensaste, las ideas que surgieron a partir de lo que viste. Luego de haber grabado, debes transcribir la entrevista para poder hacer tus análisis. Si sigues estos requisitos, tendrás éxito en una entrevista. Pero además, es necesario crear un cuestionario que vaya guiando lo que deseas buscar. De otro modo, te perderás en el mar de palabras de tus informantes. Por esto, es importante que investigues previamente y pienses bien en tu problema de investigación, qué es lo que intentarás resolver a partir de las entrevistas. Al respecto, no siempre es necesario que plantees a tus informantes de manera explícita lo que buscas, sino que encuentres la manera de que vaya apareciendo naturalmente para no forzar respuestas. Esto es así porque en las entrevistas no estamos buscando comprobar una hipótesis. No es el método científico. Lo que buscamos es cualificar, es decir, describir de la manera más profunda el pasado. Las entrevistas, a su vez, pueden ser complementadas con otro tipo de fuentes locales. La mayoría de las personas tenemos la inclinación natural a dejar registro de nuestras experiencias a partir de fotografías que tomamos, textos que escribimos, objetos que guardamos. No les dejes de prestar atención. Estos te pueden ayudar a imaginar cómo fue lo que intentas reconstruir. Y ahora que sabes que existen otros tipos de testigos de la historia, más de una historia y memorias, ¿cuáles te gustaría investigar? ¿Hay algo en tu familia, barrio o colegio que te hayas preguntado y no hayas encontrado respuesta? ¿Qué temas pueden estar escondidos en los reservorios de la memoria local que sean relevantes de rescatar? Te invitamos entonces a que pienses en un problema de investigación. Para esto, te sugerimos los siguientes pasos. 1. Piensa en un tema en el que tengas contacto. Te motive o sensibilice. 2. Plantealo a modo de pregunta. No tiene que ser específica. De hecho, mientras más general, es mejor. Probablemente irá mutando en la medida que avances en tu investigación. 3. Elabora dos objetivos que te permitan responder la pregunta. 4. Selecciona informantes. Para ello, busca vínculos. Atrévete a preguntar lo que no conoces o a quienes no conoces. Plantea tus inquietudes al mundo. 5. Prepara un cuestionario simple. 6. Luego, oídos a la obra. Esperamos te haya gustado. Si quieres más información, puedes buscar al historiador que ya te presentamos. Él ha escrito una serie de monografías sobre la temática.